Clasificación M por Adolescentes Mayores De todo lo que he visto en las batallas de la frontera, el piloto es el depredador de la cima. Rápido y ágil, elegante, pero devastador, perceptivo, hábil e incansable. Un piloto mira el mundo de otro modo. Los muros se convierten en rutas de flanqueo. Los pilotos pelean diferente. Experimentados en maniobras de engaño, incluso las probabilidades más remotas se tornan a su favor. Pero lo que realmente separa al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla es el lazo entre piloto y titán. Cuando se enlaza un titán, un piloto solo puede ser detenido por una fuerza devastadora o un igual. La frontera ha sido el único hogar que he conocido. Durante años, la IMC ha destruido nuestras tierras. Tomado nuestros recursos a la fuerza, contaminado y destruido nuestros planetas. Y nos ha matado por intentar resistir. A pesar de las recientes victorias en Demeter y más allá, nos queda un largo camino para derrotar a la IMC. Ahora, sirvo de fusilero en la milicia, luchando por liberar la frontera. Me quedo un largo camino para convertirme en piloto. Pero cuando llegue ese día, espero estar a la altura.